Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía yo aquella vez Yo no puedo seguir sola pero sé De mi vida te volte Yo te volte Te di banda y te solté Yo te solté De ti no quiero saber No quiero saber De mi vida te volte Yo te volte No quiero mentiras ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con los babies que quieran jugar Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre y tus besos Tu cuerpo tu gemido Lo hacía amor en el carro Me gritaba al oído Cierro los ojos y pienso en todo lo que hicimos Baby No te voy a negar que te sufriré No te voy a negar que te sufrí la fase mal Pero me superé y de mi vida te volte Yo te volte Yo te volte Te divana y te solté Yo te solté De mi vida Y te volte Yo te volte Y de mi vida te saqué Te saqué Yo te volte No te voy a negar que te volte No te voy a negar que te sufrí la fase mal No te voy a negar que te sufrí la fase mal Hey, 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 hey Gracias por ver el video.